Será mejor que me vaya de una vez, es mejor si ya no me quieres ver. ¿Para qué quedarme aquí a seguir viviendo así sin amor? Yo también me cansé ya de fingir, si luché fue por demás lo hice por ti. No quiero verte llorar, mucho menos quiero verte sufrir. Fue por demás, pero todo este amor llegó a su punto final. No quiero verte llorar, mucho menos quiero verte sufrir. No quiero verte llorar, mucho menos quiero verte.